El Parlamento ruso le autorizó por unanimidad al presidente Putin el uso de la fuerza en el territorio ucraniano de Crimea. El mundo teme por aumentos en la tensión mundial. Abuelos y abuelas mayas se reúnen para pedir por la restauración de la naturaleza, el país y las mejoras de los pueblos indígenas en Guatemala. Inician los cursos libres de la Universidad Pública del país. Cerca de 12 mil personas tendrán acceso a educación superior con esta iniciativa. El rector Estuardo Galvez habla de su participación en las comisiones de postulación y el escándalo de la copia de Manuel Baldizón en nuestra entrevista de la semana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta única emisión del sábado y dándole la bienvenida al mes de marzo. Soy Esli Melgarejo y le acompañaré a recorrer las noticias más importantes de esta jornada. Iniciamos en Rusia que dejó su postura clara en cuanto a la crisis en Ucrania. El Parlamento autorizó el despliegue de tropas rusas en todo el territorio ucraniano con el objetivo de proteger sus intereses en la región. Además, el primer ministro de Crimea anunció el adelanto del referéndum para ampliar la autonomía de esta república. Ante este panorama, el presidente estadounidense Barack Obama advirtió a Rusia que una intervención militar de la península es una profunda interferencia que contravendría la ley internacional y que tendrá consecuencias. Crimea es hora a punto más el caliente de la creciente. Esta tensión es de las dos naciones. Al menos 27 personas murieron y 109 resultaron heridas en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados con cuchillos en una estación de tren de la ciudad de Kumin, en la provincia de China. En información inmediata sobre quién fue el responsable, un testigo dijo que vio a un grupo de personas, en su mayoría vestidas de negro, que corrían por la estación y comenzaban a atacar a los transeúntes. China ha culpado de incidentes similares a los extremistas islámicos. Con una ceremonia maya inicia la preparación del nuevo círculo de abuelos y abuelas sabias del planeta que se lleva en septiembre próximo en este país que se celebrará en septiembre próximo. Esta iniciativa en Sudamericana se desarrolla anualmente en los países del sur y España. Ya se han hecho ceremonias en las cuatro esquinas del país, es decir, norte, sur, este y oeste. En fin, estos círculos es buscar sanación de la madre tierra y de sus habitantes que invita a la reflexión. Estamos haciendo un chuculem o una ceremonia o una ofrenda maya, entonces, porque ese es el modo en que nosotros nos comunicamos con el Ajao, con el creador y formador. Entonces, la actividad que estamos haciendo es para pedir permiso hacia las cuatro esquinas del universo, decimos, para empezar esta actividad y poder recibir a las personas que vengan. Estamos invitando a Kijab, guías espirituales. Se está pidiendo que vengan comadronas, curanderos, chayeros y todas las personas que trabajan con el sistema de medicina natural. Pero también se está haciendo la invitación para que vengan personas que tienen conocimientos culturales ancestrales. El Instituto Adolfo B. Hall celebró su 59 aniversario con un desfile de honor y presentaciones de diferentes disciplinas que practican los 500 estudiantes que se forman en los institutos. Los integrantes de la 60 promoción recibieron hoy su birrete, 210 hombres y 27 mujeres en el patio central estuvieron presentes los familiares, amigos y autoridades. Participaron el viceministro de la defensa, Jorge Guillermo Cifuentes, el subsecretario general de Naciones Unidas para la Paz, Edmundo Mullet, el director del Instituto Urias, Vinicio Gudiel. Entre la madrugada y la mañana de hoy sábado, los bomberos voluntarios reportaron cuatro personas fallecidas, entre ellas un hombre que murió atropellado sobre la calzada Roosevelt y dos hombres que murieron por impactos de arma de fuego en la zona 4 de Villanueva. Este hecho ocurrió en la quinta calle y 11 avenida del asentamiento Colinas de ese municipio. Las víctimas no fueron identificadas. La tercera víctima fue el taxista José Zúñiga, que fue baleado en Tierra Nueva II. Y en la Plaza Los Mártires de la Universidad de San Carlos, se inauguró el 29º programa de cursos libres que genera capacitación a 120 cursos para estudiantes de otras universidades y los que habían tenido la oportunidad de ingresar a otra universidad. Por 15 años se han desarrollado los cursos libres gratuitamente. La población universitaria actualmente es de 200 mil estudiantes y de los cursos libres se agregan 12 mil estudiantes. Esta estrategia también llega al interior del país. En el interior serán aproximadamente unas 50 mil personas, entre 45 y 50 mil personas, por lo tanto son más de 60 mil personas que cada semestre se ven beneficiados con este programa de cursos libres. Se va a impartir durante tres meses el primer semestre, luego empieza de nuevo en el segundo semestre, así es que es un programa muy importante que tiene como propósito generar esa formación en nuestros estudiantes. Y también vienen muchísimos, muchísimos jóvenes que sin estar inscritos en la universidad son jóvenes que vienen a cursos propedéuticos de lenguaje, matemática, física y biología para someterse a sus pruebas de ubicación y poder ingresar a la universidad el próximo año. Vamos a un corte comercial y al regreso conoceremos de una rara enfermedad que ha puesto a prueba el amor de una madre. Y además iniciamos con nuestra entrevista del fin de semana con el rector magnífico de la Universidad de San Carlos.